Bienvenido a la alerta sísmica que no sonó del Fantasy Football, en español, Laboratorio Fantasy. Uno de los episodios de Fantasy Football en español aquí en Reyes del Emparrillado. Yo soy Conquer Orbíbulos, uno de tus hosts de conveniencia aquí en Reyes del Emparrillado y te doy una calurosa bienvenida. Ya sabes que estos episodios no los hago solo porque hoy me acompaña mi siempre confiable mancuerna del Fantasy, Ricardo Calvo, el Head Coach. ¿Cómo estás, hermano? Hey, todo bien. Aquí si hubiera sido un sismo real, creo que no lo hayamos librado porque ni alarma, ni mensaje, ni nada de lo que querían probar sucedió. Así que, wey, terrible servicio todo lo que esté relacionado al gobierno. Creo que ya nos esperamos estos resultados, ¿no? Sí, a ver, mira, yo feliz de acabar con mi vida prontamente, pero a ver, si tú me prometes algo, cúmplemelo. Y eso es mucho de lo que le vamos a decir a varios de los jugadores que están hoy. Nos tardamos un poco en sacar el episodio anterior. Tristemente, a veces nuestros audios se dañan porque, pues, ocupamos distintas plataformas que nos regalan horas para grabar. Pero hoy tenemos otra vez un poco de jugadores que creemos que pueden estar en tu radar fantasy de Redraft. Redrafts, obviamente estamos hablando de rondas medias a bajas, que últimamente están haciendo un caso por ellos y por las implicaciones que van a tener en su Depth Chart para los jugadores que estén arriba de ellos. Y, pues, bueno, a ver, de entrada, esta segunda semana de pretemporada me divertí mucho, excepto por el partido de los Steelers. Pues, qué pedo, este, pero se agradece, ¿no, mi Richard? Sí, ya ha habido partidos buenos, bastante entretenidos, jugadores que no crees que puedan jugar bien, como sé que no lo vamos a mencionar, pero quiero ahí una mención honorífica a Michael McCorkle Jones, mejor conocido como Mac Jones. Tuvo un gran partido y Trey Lance también tuvo muy buenos partidos. Obviamente ellos no tienen ni tantito chance de ser titulares, por eso creo que no los vamos a mencionar, pero. Estuvieron unos gran partidos. Pues mira, aquí un pequeño tip de, a ver, si tienes una Liga Dynasty, tienes oportunidad de que en una lesión estos jueves sí te lleguen a sacar las papas del fuego y no tengas que estar, este, buscando. Mentirando. Ajá, como en años pasados a los Colt McCoys, que por cierto, feliz retiro, hermano, este, yo también ya me quiero retirar, pero de esta tierra, entonces, este, pues vamos a empezar hoy, sabroso, bien, tranquilo. Pero, pues mira, no le damos muchas vueltas, pasemos al fucking laboratorio. Y algo que está concretado es el hype, no como el trade de Brandon Ayuk, este, que todavía hoy en la mañana, lunes en la mañana, vi ahí que ya hasta, este, ya se había liberado cuál había sido el trade. Pero, pues mira, hoy día tenemos un hype bastante fuerte y es, incluye a dos jugadores. Vamos a empezar por los Rams. Este güey, según yo, lo tocamos despacito o por arriba del agua la semana pasada. Y es Jordan Whittington de los Rams. Y, pues, de la mano vamos a tocar a Demarcus Robinson, porque es importante este tema. Claramente, la ofensiva de McVay está hecha y diseñada para que cualquier cabrón que tú pares en esta ofensiva past fucking heavy tenga buenos números. Y a pesar de que Whittington se nota que sus rutas no son las más claras, se nota que a veces le puede costar un poco la separación. Y, pues, tú puedes verse un poco su tape y decir, oye, ¿sabes qué? No me acaba de encantar. El cabrón está poniendo números bastante sólidos en la pretemporada. Ya ahorita en semana 2, atrapo 5 de 8 targets por 52 yardas. Que, a ver, no es como que sea lo más, este, ideal, pero en un rol de West Receiver 3 que podría tenerlo él o de Marcos Robinson, pues, puede ser algo entretenido. Recordemos que el año pasado de Marcos Robinson, que si no te acuerdas, este cabrón, pues, estaba muy metido en la tierra de la tierra de la tierra del fantasy en el hoyo. Cerró con 15 puntos, 13 puntos, 14 puntos, 20 puntos y 13 puntos en 6 de los últimos 7 partidos de Los Ángeles Rams el año pasado. La idea aquí es, Rich, pues, uno de los dos tiene que ser West Receiver 3 y muy probablemente sea bastante válido como un último pick en tu Liga Redraft, ¿no crees? Sí, digo, ya si es tu último pick, llega ahí y no tienes de otra, ya tienes incluso tu pateador y tu defensa. Probablemente Whittington en una de esas podría sacarte las papas. Pues, confío más en él que en de Marcos Robinson. Creo que por mucho que él haya sido el que pone los puntos, siento que ya, pues, la edad lo está alcanzando más de lo que quisiéramos pensar. Y, pues, Whittington siendo un rookie de este año, creo que lo podrían aprovechar y darle el rol que tuvo de Marcos Robinson para el final de la temporada o, pues, en general, tener ahí sus 8 puntillos, 9 puntillos en, pues, partido tras partido. Creo que sí puede ser bastante sólido. Y, pues, también mencionar ahí a mi Georgia Bulldog favorito, este Tom Bennett, que también ha estado jugando bastante bien, fuera de las intercepciones que hizo. Fuera de las mil intercepciones. Pero creo que ha estado demostrando que está mejorando, más por estar, pues, obviamente fuera toda la temporada, no solo porque, pues, obviamente Matthew Stafford es mucho mejor que él, sino porque, pues, también estuvo lesionado y no pudo jugar. Entonces, creo que es el regreso ideal esperar a que Matthew Stafford ya se retire y probablemente Stetson Bennett en unos añitos sea titular ahí. Que no se le ven ganas, ¿eh? No se le ven ganas de ganas a Matthew Stafford por quererse ir. Y, pues, mira, sea uno, sea otro, este esquema ofensivo no va a cambiar. Nada. Creo que al menos en Redraft me estoy decantando un poco más por Demarcus Robinson. Creo que Whittington hoy se ve sabrosísimo por, ¿sabes? El efecto Pucanacua. Pero, a ver, es bueno que aquí los escuchar lo tengan en mente y digan, ¿sabes qué? Si me fui por una estrategia de Double RB Hero o en mis rondas medias no alcancé Running Back si me la estoy jugando a irme, ya sabes, el clásico Kamara Sack Moss, este, Gus Edwards y así, güey, y de la nada me doy cuenta que mi White Receiver 3, pues, no está tan vergas, pues, probablemente uno de estos güeyes te pueda, te pueda sonar como uno de esos verdados interesantes a tocar. Pues, bueno, ahí vamos. Aquí viene uno de los novatos que si tú has estado siguiendo nuestro contenido previo al draft y después del draft, en los rookie draft en este, en Dynasty, pues, es un cabrón al que yo le eché flores junto con Ray Davis, Jermaine Burton, este, bueno, aquí todos le echamos flores a Donay Mitchell y, pues, es Dillon Johnson, Dillon fucking Johnson, este, pues, güey, tuvo un, un gran partido en contra de los Jets. Este, 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 pues, más bien los equipos le sueltan muchos targets, muchos de estos jugadores en pretemporada, justo como para que tengan un poquito de su tape. Fue muy bonito verlo, ahorita mismo está, pues, en mix, en mixeado en el tren, no vayas a caer todavía, checa la noticia antes, si ya lo agarraste, pues, puedes pensar en tirarlo porque este güey probablemente ahorita te pueda llegar en un taxi, tú sabes que yo lo tengo ahí en muchísimos, pero, pues, fue una tristeza abrumadora para mí hace, hace unas horas ver que, pues, pues, se fue, se fue, llegó y se fue, ¿no? Pues, pues, es que también la tiene complicada porque, pues, está Jonathan Brooks que viene, obviamente a buscar. Pero yo juré que al menos podía llegar en el roster, ¿sabes? O sea, Tristón, Tristón para mí. ¿De quién sacabas del roster de Chuba Hubbard o a Miles Sanders que le estás pagando? El que fuera, güey. El peor es el dinero, güey, o sea, probablemente si no estuvieran pagando lo que se están pagando Miles Sanders, él ya estaría trabajando en McDonald's o algo así, güey. Pero Dillon Johnson no llegó porque estuvo en un mal equipo, o sea, un mal equipo para su situación y un mal equipo en la NFL, entonces también está, está complicado, pero, pues, talento tiene. El problema es que, ¿en qué equipo lo metes? Tal vez en los Chargers, en los Cowboys, en los Commanders, una de esas, güey. Pero fuera de ahí está difícil, güey, pero se ve como al menos un Journeyman, sí, un Journeyman, este, por el momento, pues, eh, vamos a dar casi por muerto mi amor por Dillon Johnson, pero, pues, a ver, loco, puso 83 yardas en el partido pasado, creo que con más expertise puede tener chance. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de los jugadores que sí van a estar rostreadables? Este, pues, a ver, sabemos que Jonathan Brooks va a perder algunas semanas, este, ¿qué se espera para la semana 3 o 4 que esté de vuelta? Entonces, Miles Sanders, Chuba Hubbard, pues, pueden tener la oportunidad, o sea, si en algún momento. Chuba Hubbard, Miles Sanders, ¿no? Sí, sí, pues, mira, se planeaba que el güey como que tuviera ganas, pero yo otra vez lo puedo ver mixeado, ¿sabes? Como, órale, otra vez te voy a dar algunos toques a ti. A Chuba Hubbard le voy a dar otros, entonces, pues, puede estar un poquito difícil, muy probablemente esto le vaya a pegar, este, un poco más al ADP, al Average Track Position de Chuba Hubbard, que al final del día es algo que también puedes querer, ¿sabes? O sea, órale. Por toda esta, pues, incertidumbre, ¿qué tal que se cae una ronda de Chuba Hubbard? Entonces, todavía más apetecible para tus drafts, redrafts. Bueno, amigo, John O'Fuckin Smith, ¿eh? Ya se planeaba que quisiera, que iba a tener un rol en esta ofensiva interesante. La primera semana vimos cómo ocuparon a los tight ends. Esta segunda semana, cuatro targets, este, cuatro recepciones, veintitrés yardas. Not too shabby, man. Not too shabby. ¿Qué te parecería? Oye, no, no me gusta, nunca me ha gustado John O'Smith, eh, creo que en Fight Con subimos lo mejor que puedo dar, y eso porque creo que a Arthur Smith le caía mal. Está loco. Sí, está loco, o sea, definitivamente, sí. No hay manera en la que, ¿por qué no usabas a Bill and Robinson más, a Kyle Pitts más? Pero, pues, digo, así fueron las cosas, ¿no? La veo complicada en un equipo como los Dolphins, que también no usan demasiado a las alas cerradas, o sea, no ha habido grandes puntos por ahí. Mike Siki, pues, fue bastante consistente, pero en los diez puntos, o sea, no más. Y, pues, creo que John O'Smith, si es que llegue a tener buenos partidos, no va a estar superando los diez constantemente. Creo que va a ser un tipo comité ahí en esos, en alas cerradas, tipo los Packers con Musgrave y Kraft, aquí con John O'Smith y Smythe. Pero, la veo difícil. Yo trataría de evitarlos, pero, pues, en una de esas, güey, ya si estás en una liga muy profunda o desesperado, no sé. Pero, no, ya la sufriste. Pues, sí, este Tyrant 2 estaba, o sea, estaba para mí más cerca en el rango de Tyrant 3, pero, si lo empezamos a ver en zona roja y volteamos a ver un poco sus stats del 2020, Realmente, este güey atrapó ocho pasos de touchdown. Entonces, antes pensábamos que iba a ser así. Hunter Henry va a ser de las yardas, John O'Smith desde los touchdowns. Resultó que no le dieron ninguno de los dos roles a este güey, al menos en Nueva Inglaterra. Y en Atlanta, pues, güey, en Atlanta tuvo partidos muy interesantes, lo cual dice que al menos este güey tiene un poco de jugo. Ya sabemos que los delfines de Miami, así las primeras cinco semanas, son los pinches Kansas City Chiefs, güey. Imparables. Creo que vale la pena considerarlo como tu Tyrant 2, en el caso de que, de que seas alguno de esos locos que busca, busca el upside por ahí. Ey, he visto güeyes que se llevan peores cosas en sus flicks medios bajos. Cam Akers. Cam Akers, amigo. No lo vas a soltar nunca, ¿eh? No, 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 güey. A ver, yo ya lo había soltado, güey. Pero como mi ex empezó a resurgir en la tumba, ¿y qué pasa? Que Damon Pierce empieza a tambalear. La puerta está abierta. La puerta está abierta para cualquiera de estos dos en agarrar el running back 2. ¿Y qué pasa? Que, al menos en los tejanos, sabemos que puede haber un puesto de handcuff premium para quienquiera que se lo quede. El año pasado no fueron efectivos con la carrera, lo quisieron cambiar. Joe Mixon seguramente tendrá un volumen muy interesante, bastante fuerte por lo que vemos o lo que hemos escuchado. Pero también estamos entrando a Joe Mixon del lado incorrecto, más cercano de los 30, ¿no? ¿Sabes? O sea, ya no... ya no. Pero yo lo dejo ahí, amigo. O sea, si Damon Pierce no está y Cam Akers se queda como el backup, podríamos estar viendo un handcuff interesante para Cam Akers. Pero yo entiendo si ahí me dices, güey, no me vuelves a mencionar este nombre nunca en tu perra vida. También hay otro ahí, Edward Jordan, que también se vio bastante bien. Ocho acarreillos para 16 yardas, dos yardas poquitas nada más. Pero tuvo cinco targets y creo que eso también es importante para los running backs. Y me gusta un poquito más que Cam Akers. Cam Akers creo que es más corredor puro, tipo Derrick Henry. Obviamente a sus capacidades, claro. Pero... Un tercio de Derrick Henry. Sí, güey, la pierda. O sea, creo que Jaguar Jordan puede también por ahí colarse en la... Pues en la conversación de ser el handcuff de Joe Mixon. Ufa. Me encanta hablar de estos jugadores porque creo que cercanos vamos a empezar a hablar ya de puro jugador extra mega conocido. Entonces es la última, es el último episodio en el que vamos a tocar este tipo de nombres, chavos. Se los prometo. Y pues bueno, de entrada este sí, vale la pena tocarlo por todas partes. Ahora sí que como mi tío, prepárense para los toqueteos. Porque Troy Tucker, yo tenía un chingo de miedo con esta ofensiva. No sabía qué iba a pasar. Bueno, estoy muy interesado en lo que va a ofrecer Alex Pierce. Estuvimos viendo el 12 personal con Brock Bowers y dentro Michael Mayer. Empezamos a ver que a Michael Mayer también le van a dar balones. Entonces no sé cuál es el techo de quién. No sé cuál es el suelo de todos. Y me encanta. En el último partido Troy Tucker puso 66 yardas en tres recepciones. Entonces creo que vamos a volver a ver ese tipo de rol de Troy Tucker. El Big Place. Definitivamente un güey que vas a tener estacheado por ahí en tu banca. Puede ni siquiera irse un drafted. Pero Jacobi Mayers, Davante Adams, Troy Tucker, Brock Bowers, Michael Mayer. Puta, yo creo que... Para Minsho Manía está complicado, güey. Güey, Minsho, sorpréndeme, loco. Ya te quedaste con la titularidad. Y luego este tipo de equipos me sacan un poco de pedo. El año pasado lo vimos un poquito con Jacobi Mayers. ¿Te acuerdas? Sí. Nadie daba un peso por este cabrón. Cada que entraba... Yo sí, güey. Ya yo lo amaba. Sí, sí, sí. Y de la nada, güey, entra así de que en semana 1, 30 puntos. Semana 3, 15 puntos. Semana 16, este... Piches de 16 puntos. No sé, güey. O sea, si podemos ver algo parecido. Este año. O sea, güey. Yo voy a estar muy feliz. Porque eso significa que el drop de Davante Adams va a salir ganón. El drop de Jacobi Mayers va a salir ganón. Que si te sientes chingón, güey. Te llevas a Brock Bowers en una muy buena posición. Muy probablemente estés viendo un ala cerrada que no va a tener el techo de Sam Laporta. Pero sí va a tener un chingo de semanas en las que sí te puedas sacar el Tyrant dentro del top 5, güey. Estoy feliz. Estoy feliz. No sé tú. Bueno, pues a mí lo que me preocupa es Minshew. Trey Tucker creo que sí es bueno, suficiente como para incluso poder ser el receptor 2 en su propio equipo. No en los Raiders, porque pues sí está Davante Adams y Jacobi Mayers. Pero creo que podría estar mejor en otro equipo. Ahora, con todo lo que... Todos los targets disponibles va a estar muy complicado que tenga volumen semana tras semana. Sí creo que va a tener algunas semanas bastante buenas, incluso de dos dígitos. Pero va a ser difícil encontrar esas semanas, güey. Porque pues también, digo, Samir White no es alguien que reciba mucho el balón. Pero pues en una de esas también va a estar robando varios targets importantes. Y más que jugadas en zona roja. Así que no sé, güey. Trey Tucker me gusta, pero me asusta al mismo tiempo. Porque la veo complicada por Gardner Minshew y un head coach que pues es nuevo. O sea, estuvo interino la temporada pasada, la media temporada pasada. Pero pues al final de cuentas es nuevo. Su coordinador ofensivo era el de los Bears del año pasado. Luke Getze. Y eso también está... Ajá, ese es el preocupante. Pero por lo que estamos viendo... A ver, volumen así de que Trey Tucker vaya a tener 8 targets, imposible. O sea, va a tener que ser una semana que juguemos contra la peor secundaria. Yo creo que si juguemos 5, güey, está... 5 es el tope. Sí. 5 es el tope. Pero este güey tuvo semanas el año pasado contra Nueva Inglaterra. Dos targets, 57 yardas. Gigantes de Nueva York. Dos recepciones, 52 yardas. O sea, la tendencia es esa. Este güey te puede meter al big place. Muy touchdown dependent. Pero este güey va a tener semanas donde sí se pueda colar, sin lugar a dudas. Así de que en el wire receiver 15 de la semana. O sea, me gusta la opción. Y si alguien cae, ya sea Davante o Jacobi, Trey para mí va a ser uno de esos prime waiver wires. Que siento que se tiene que hablar, se tiene que tener como en mente. Team Patrick, loco, ¿qué pedo? Y no está el Teo para hablar del Team Patrick. Sí. Tuve un gran partido, güey. Me gusta bastante, la verdad. De cuatro targets, cuatro recepciones. Un touchdown. Creo que las puertas ahí están abiertas para cualquiera. Para ser dos, tres y cuatro. Porque ya sabemos que Cotlan Sutton es, obviamente, claro, el receptor uno de ese equipo. O sea, quien sea el quarterback. Y, pues, también creo que vamos a hablar del Bowenix. Creo que hay que aprovechar un poquito del espacio de Team Patrick. Porque siento que si Bowenix toma la titularidad. O en el momento en que tome la titularidad, mejor dicho. El equipo va a ir más intentos de pase por partido. Que lo haría con Jason Titkamp. O al menos eso me da la impresión a mí. Así que creo que sí va a ser. Depende de qué tipo de coreback. Que diga qué tipo de juego le estén dando al equipo. Dependiendo del coreback que vaya a ser el titular. Si Team Patrick o no va a ser realmente relevante. Porque también. ¿Cuál es el depth chart ahorita ahí en los broncos después de Cotlan Sutton? A ver, está Cotlan Sutton. Que en teoría Team Patrick y Cotlan Sutton podrían estar, ¿sabes? Alineándose en la misma posición. Ah, Tre Franklin. Tre Franklin, Marvin Mims. Este, que a ver, Marvin Mims está. Sí, también, güey. Está haciendo un caso para hacer también un peligro en zona roja. Eh, Troy Franklin definitivamente. Si Boonex estábamos. No hemos tenido ese hype que quisiéramos. Pero creo que es justo la idea de, ok. Tal vez no estamos volteando a ver bien el resto de jugadores que hay. Alineados para los broncos. Y no me molesta, güey. A ver, Stidham esta semana se vio un poco peor conforme a su juego por aire. Porque pues realmente creo que anotó por tierra, güey. Si no me equivoco. O sea, es lo que recuerdo. Pero Boonex completó 8 o 9 pasos por 80 yardas. Se vio bien. ¿Sabes? Sí, pinche. No, bueno, el tema del dropback, güey. Entonces, Tim Patrick, Boonex. O sea, como tú dijiste. Yo no veo el rush por meter a Boonex de starter. Metan a Jared Stidham. Pero de todas formas. O sea, este tipo de jugadores hay que seguirlos mencionando. De güey, a ver, ahorita está en el número 17. 6.854 personas lo han levantado. Híjole. Híjole, papi. Y no me molesta. No es algo que me enloquezca. Pero pues así son las fucking cosas. Mira. Vamos a empezar ya ahorita con nombres que pueden estar un poquito más en Redraft. Y es Darnold Mooney. Darnold Mooney, chavo. Darnold Mooney. Pues me estaba viendo más Ray Ray. Ajá, justo. Ray Ray MacLeod creo que me gusta más que Darnold Mooney. Neta, no. Yo creo que Darnelo este año puede tener una temporada un poco más dominante de la que quisiéramos aceptar, ¿eh? Que están parejitos, ¿eh? ¿Ya crees? No sé. Me sigue gustando más Ray Ray MacLeod. Pero pues en una de esas, güey. Digo, al final de cuentas estuvo en un equipo terrible. Ahí con los Verze. Y tal vez nada más no estaba con las intenciones de poder mejorar. Porque pues ya estaba en un equipo terrible, ¿no? También estuvo detrás de DJ Moore. Y estuvo detrás de otros receptores que ahorita ya no me acuerdo. Antes de que llegara DJ Moore a los Osos. Pero nunca tuvo la oportunidad de ser el uno. Y ahorita menos, ¿no? Porque está Drake London. Creo que más o menos tuvo la oportunidad de ser el uno. Simplemente no paneó. Y ya nos dimos cuenta después de este segundo partido de pretemporada. Que quizás siempre fue Justin Fields. Así como quizás siempre fue Russell Wilson el pedo, ¿sabes? O sea, eh... Darnel Mooney para mí, güey. Este año... La idea es esta. Estadísticamente, jugadores que están en buenas ofensivas y son en el número 2. Son viables para Fantasy. ¿Quiénes no son viables para Fantasy? Aún si están en el número 2. Las malas ofensivas por aire. Caso en punto. Jahan Dodson. No importa cuántos años pase. Ese güey está perdiendo la titularidad con Diami Brown y Luke McCaffrey. Y era una ofensiva que saqueaban a cada rato al coreback. Hubo muchas intercepciones. Y a pesar de que se lanzó un chingo de yardas, no se pudo repartir. Este año, los Atlanta Falcons están haciendo mucho bien. Se están trayendo gente muy interesante. De los dos lados del balón, Darnel Mooney parece que puede estar puesto para una temporada más dominante. Y ahora, me voy a atrever a decir que esta sí va a ser una buena ofensiva por aire. Que Darnel Mooney no es el 2. En cuestión de targets, no te preocupes. Porque si vemos algo parecido a lo que vimos con Addison, DJ Hawkinson y Justin Jefferson, creo que Darnel Mooney va a terminar ganando en ese juego. Creo que es alguien a tener muy en cuenta en tus ligas Hidrat en caso de que te llegue a rodar. ¿Sabes como quién, amigo? ¿Como quién? A ver, échalo. Como Khalil Shakir. Y ahorita también, Cordy Samuel está lesionado. ¿Qué otros receptores estaban ahí? Pues a Chakir me gusta, a Kion Conor me gusta. Ah, NBA también está lesionado, güey. Entonces, la verdad es que estaba un poco... Darte Kinkade al cielo, papi, ¿eh? Sí, sí, obviamente va a ser el 1, güey. Esta temporada va a ser el 1 en targets, ahí en ese equipo. Pero creo que ahorita ya Khalil Shakir y Kion Conor man, supieron bastante. Hay que considerarlos, güey, como picks que pueden ser league winners incluso, ¿eh? Sí. Khalil Shakir podría estar muy cerca de ese puesto al estilo, oye, ¿sabes qué, güey? ¿Qué tal que, de alguna forma, Khalil Shakir se termina siendo ese deep threat? Este... Que no va a ser Márquez Valdés Scantling, porque ya tira balones, está viejo y está loquito. Ah, no es cierto, Márquez, es puro choro. Pero, ¿qué tal que es un Gabe Davis más consistente, güey? El año pasado lo vimos. Tuvo buenos partidos, como lo vimos contra los New York Jets. Lo cerró bastante bien contra Miami. O sea, ha tenido un par de semanas de entre 90 a 120 yardas. Me gusta a Khalil Shakir como league winner. Cada vez un poco más, al igual que Court y Samuel, ¿eh? O sea, si vemos un split de lo que hacía Estefan Dix entre todos, güey, yo lo pago. Y más en las rondas en las que luego se va Khalil Shakir, ¿eh? O sea, este güey no es un güey que vas a agarrar así de que ni siquiera en décima ronda. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, o sea, yo también creo que Khalil Shakir tiene buenos argumentos, más que nada ahorita, para poderse, pues, ir. Porque también he ido varios drafts en los que no se va. Pero creo que ya, ahorita con las lesiones, como te digo, de NBA, de Court y Samuel, probablemente en Liga de Rey Draft sí se vaya, pues, en tu draft. Así que, si tienes ahí tu último pick, probablemente sería una buena idea tener o a Khalil Shakir o a Kion Coleman. Y, o si tienes ya bien armado tu roster y en una de esas quieres tener a los dos, estaría mejor. Oye, y Rico Doddle, probablemente si se lleve ese primer lugar, ¿eh? Ha estado repartiendo los snaps así a diestra y siniestra, este, con el primer equipo, este, con Zeke Elliot. La neta es que yo pensé que Zeke Elliot me iba a volver a sorprender. Cada vez lo vemos caer un poco más, así, en el overall de running back PPR. Este, pues, es lo normal, ¿no? Pero ahora sí que Elliot está, pues, yéndose como el 107 overall y Rico Doddle en el 149, güey. O sea, al estilo Charbonnet, Chuba Hubbard, Doddle, o sea, para mí si te snipean a Charbonnet, güey, pégale al Rico Doddle, ¿sabes? Pues que Rico Doddle también tiene, tiene chances de hacer run back 1 en algún punto de la temporada, güey. Sí, a ver, o te la juegas al Jalen Wright, o sea, que podrías hacer la mancuerna, tipo, me llevo a Mustard y a Jalen Wright, que sería lo más listo que puedes hacer en tu Fantasy Redraft. No, pues, a ver, si te llevas a la trifecta, güey, pues, está mejor, o sea, porque en algún momento sabes que va a haber lesiones ahí, sabes que todos los running backs son súper eficientes ahí, pero si te snipean a Charbonnet, si no tienes a Mustard y no te quieres jugar al, a ver si si Jalen Wright panea, güey, pégale al, al Rico Doddle. O sea, se está viendo bien, acarreó la bola muy poquito, tres veces, pero por 14 yardas, estuvo bien, y este, y yo creo que le están dando los días libres a Zeke Elliot por lo mismo, ¿sabes? O sea, creo que Rico va a estar ahí golpeando en zona roja, creo que Rico va a tener carreros muy interesantes, estoy dentro, ¿eh? Sí me gusta. Sí, a mí también, o sea, lo veo más por el lado del volumen, creo que se está yendo bastante gratis para tus ligas, normalmente alguien con ese volumen proyectado no se va tan, tan lejos en el draft, y creo que estarías, si, si le dan la mitad del volumen de lo que estamos esperando que le den, creo que va a ser un gran pick, y pues tiene talento, entonces, en una ofensiva que, pues ahorita se ve bastante complicado por los contratos ahí con Dak, con CeeDee Lamb, incluso Mika Parsons, el del lado defensivo, tiene una muy buena línea, y ya también, según las calificaciones de PFF, Tyler Guyton es el mejor liniero drafteado este año, por ahora. ¿Te acuerdas, loco? Que yo lo ponía en primera ronda y me decían, estás bien imbécil, güey. Y pues mira, le salió a los Cowboys, incluso los, varios comentarios vi por ahí de que dicen, ¿cómo le hacen para draftear y desarrollar también a los jugadores para nunca llegar a ganar en partidos en post-temporada? Pero, pues, creo que el Fantasy no se trata de post-temporada, así que los Cowboys funcionan muy bien para nosotros en Fantasy, y Enrique Otavrol creo que puede cumplir y sobrepasar el ADP que tiene hoy por hoy, probablemente el ADP que vaya a tener al inicio de la temporada. Uy, ojalá, este, ojalá no, porque me gusta mucho en ese momento en el que se está yendo, y pues ahora te voy a tirar dos nombres que también siento que son súper importantes, y siento que existe el hype, claro, pero creo que hay algo más escondido ahí que no estamos viendo totalmente, pues obviamente va a ser el Jalil McLaughlin, amigo, que tiene que estar en esta lista sin lugar a duda, y el Khalil Herbert. No los hemos tocado, a Khalil creo que te lo estoy ahorita lanzando como bola curva, pero güey, si en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Estoy pasando mucho desde Andres Swift, no porque sea malo, no por eso, simplemente la rotación de los Bears puede no ser la mejor. El año pasado vimos lo que hizo el coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks que ahorita está en los Chicago Bears, y Khalil Herbert se ve increíble, y Jalil McLaughlin igual, sigue siendo el segundo running back en rotación, ya hablamos de lo que va a ser Yabonte, el bounce back, pero güey, aquí hay dos también handcuffs increíblemente premium, que si tienes a Khalil, a DeAndre Swift o a Yabonte, yo me siento obligado a ir por estos dos, ¿eh? Obligado. Eso está difícil, por ejemplo en los Broncos está Yabonte y pues no sé cuál de los tres más vaya a ser el dos, güey, si McLaughlin, yo creo que es Yabonte y McLaughlin, creo que ya es casi seguro. O sea, no crees que Steam o Watson tengan oportunidad todavía. Blake Watson ya no tanto, este, y obviamente las declaraciones de Peyton de que se parece a Camara, pues obviamente lo elevaron en algún momento, pero creo que Steam está haciendo el caso para que en el año dos ya sea mucho más interesante, o sea, Yabonte no creo que esté en los Broncos el siguiente año, la verdad, entonces puede ser Steam el que llegue con la bandera en caso de que McLaughlin este, no sea o no tenga la carrocería para el running back 1, este, o que sean 1A y 1B, pero este año estoy casi seguro, si ya casi te lo firmo, Yabonte 1, McLaughlin 2, The Andrewsif 1, Khalil Heber 2, como ya había, eso ya... ¿Rashan Gronson también? No, Rashan, 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 Rashan. Extra difícil, güey. Es que Rashan, o sea, el Hall of Fame se vio un poquito bien, pero güey, tampoco, o sea, Khalil Herbert está haciendo su chamba, güey. O sea, el año pasado no tumbó a Herbert, que para mí ese ya es un indicio importante, y este año Herbert viene hasta como con venganza, güey, ¿sabes? O sea, de güey, me trajeron a Swift. Estoy enojado con todo lo que... Estoy enojado por estar en general en los Bears. Te digo, si te llevas a Yabonte, trata de que en las rondas que vengan, pues, pegarle al McLaughlin. Realmente no están tan lejos en su ADP, este, Yabonte Williams es como el 87 overall en PPR, y McLaughlin está como el 169, entonces, oportunidad tienes. Y si le pegaste a Swift muy temprano, o sea, estamos hablando de que este güey es el front and back 20 en los rankings, 61 de los que te estás llevando en tu ADP, y este... ¿Cómo se llama? Khalil Herbert, se me fue su nombre así por un segundito, no está tampoco muy alto, güey, estamos, está en el 201. O sea, la gente no se está llevando a Khalil Herbert. ¿Por qué saben? No, yo creo que es como el año pasado, güey. El año pasado Khalil Herbert, güey, también sufrió de, ay, llegó Roshan, va a perder el rol, y no pasó, y no pasó. Dejen, ya, más amor a Khalil Herbert, ¿sabes? Y mira, es que, es que se niegan, se niegan. ¿Qué va a pasar con la situación de Brandon Ayuk si se va Yawan Jennings, Jacob Cowick o el primera ronda? Ahí sí no tengo una respuesta, amigo. Yo me iría por Yawan Jennings y Ricky Persal ahí como en running back 2 A, B, que voy a recibir A, B, pero no, o sea, no. Está complicado, creo que la batalla real es entre Yawan Jennings y Ricky Persal, pero creo que Yawan Jennings tiene, pues, todavía mucho más, algo, muchos más argumentos como para ser el sólido running back, White Receiver 2, y ojalá Brandon Ayuk si se vaya. Me gustaría ver más de Yawan Jennings, incluso a Ricky Persal, y si Ayuk se queda, probablemente no vayamos a ver mucho. El problema es, pues, como dices, ya salió a la luz lo que se estaba ofreciendo, o sea, no los picks exactos, pero varios picks, no hubo ningún jugador involucrado, y le estaban ofreciendo 28 millones al año, que pues, obviamente no los quería Brandon Ayuk en el inicio, así que la cosa estaba muy complicada, y pues, a ver qué es lo que pasa con él, güey, la verdad es que el verse tan gritties por el dinero a veces no le sale tan bien. Siempre pasa, amigo, la idea aquí es, güey, si Jacob Cowen, si Ricky Persal, si Yawan Jennings, o sea, ¿quién lo va a ganar? No lo sé. Creo que tendrá más volumen si es que Brandon Ayuk se va. Podría ser el más grande ganador, pero a ver, quien se vaya, el equipo va a seguir lanzando, va a seguir habiendo un wide receiver 2 con volumen y con producción, entonces no te preocupes, y si se queda Ayuk, pues bueno, igual ninguno de estos cabrones sea el mejor pick and readrap, probablemente ninguno, así de que no los volví a saber, pero güey, o sea, no está de más mencionar que se vaya o no, el wide receiver 2 de los San Francisco 49ers va a ser puntos y te lo puedes llevar con un descuento increíble. Alguien que me molestó un poco y que tengo un chingo, ya ves que te mandé cuántos tengo en la liga y que tengo un montón de Darius y Slayton, pues güey, tres targets y tres targets por 59 yardas, creo que este güey está techadísimo, así de que güey, 700 yardas y un par de touchdowns, vale la pena mencionarlo porque pues sabemos que la pelea está ahí, pero pues Darius y Slayton todavía existe, igual probablemente se vaya a super undraft de este cabrón en chingo de ligas, entonces no se molesten mucho, y Luke McCaffrey y Olamide Zaqueus, vamos a cerrar con esos dos. Güey, yo soy fan de Luke McCaffrey en varios drafts de rookies, lo escogí encima de, es que no me acuerdo ahorita, pero sí lo escogí sobre varios, un poco cuestionables tal vez, pero creo que en un futuro va a ser cosas importantes ahí en Washington, creo que la forma en la que Jahan Dotson se ha estado viendo últimamente, solo lo he estado abriendo más la puerta también a Luke McCaffrey, incluso a otros nombres, como yo dije, a Jamie Brown, que el año pasado yo dije que probablemente iba a tener buena temporada como un wide receiver 3 ahí con Sam Howell, que eran compañeros en el college, funcionó un partido nada más y después de ahí como si nunca hubiera jugado más en el equipo, pero creo que Luke McCaffrey tiene potencial para ser el wide receiver 2 en el equipo. yo también estoy en ese momento otra vez estadísticamente este tipo de ofensivas el wide receiver 2 es pues simplemente un wide que tienes en la banca y que esperas que en algún momento tenga volumen y producción entonces voy a pasar de todos o la media saqueus way por sabes por y Luke McCaffrey todavía no me acaba de convencer el perfil a mí me molesta que Jahan Dotser no se esté poniendo las pilas pero pues bueno la such is life y pues bueno creo que hasta Sackers va 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 a hacer una pequeña molestia en Washington tristemente por ahora intracteables excepto Terry McLaurin es el único cabrón que que voy a querer todo el tiempo y a todas horas pero bueno ya este es el último episodio que tenemos con este trends de nuestra plataforma aquí que jugamos más que es Slipper que hemos visto que se están llevando estos para muchos que son ligas profundas algunas que te van a ayudar también para Dynasty porque no este pero ya el siguiente episodio que probablemente esta semana saquemos dos o tres y la siguiente semana igual porque ya se acerca la temporada va a traer lo mero bueno los rankings lo a quienes vamos a draftear quienes son nuestros chamacos quienes son los buenos para el putazo pues bueno yo soy Conquerobulus y te doy una despedida por favor Richie donde nos pueden encontrar si somos Reyes de Noparrillado en todos lados Facebook Twitter Instagram TikTok Apple Podcast Spotify YouTube en todo lo que tenga streaming de audio nos pueden encontrar página de internet Reyes de Noparrillado punto com pues bueno chavos recuerden lo que dijo Adrián Marcelo eh tipo patita nada que la que sea